La isla de Taboga es uno de esos sitios paradisíacos para el turismo de playa en Panamá. Y lo mejor de todo es que no tienes que sufrir un tranque para llegar. Algunas cosas para hacer en Taboga, aparte de tumbarse en la playa, es disfrutar de la variada oferta gastronómica. O pasear por el pintoresco pueblo y visitar la iglesia de San Pedro, la segunda más antigua de este hemisferio. Pero si lo que se busca es caminar por las montañas, está el sendero de las Tres Cruces, visitar el búnker de la Segunda Guerra Mundial cerca de la cima del Cerro del Vigía o ascender el Cerro La Cruz. Para llegar al sendero de Cerro La Cruz, primero caminas hasta el final del pueblo, luego sigues por la calle de tierra hasta llegar a un letrero que indica agarrar hacia la izquierda. Luego de unos metros, hay otro letrero que señala la entrada del sendero. La subida es algo empinada, con rocas sueltas y el rastrojo no ofrece mucha sombra, por lo que se recomienda llevar un buen sombrero, mucha agua, calzado adecuado y está preparado para la impresionante vista desde su cima. Definitivamente, Taboga es más que un paseo a la playa. Airen ahora,, la cuna pú,家iz local. Hay dos tres template para ir y do son Liber a la membrana con aras. las pistas bloques de sueltas y las puntos podrido WHIASICI QAKHold ReITE. Gracias.